Muy buenos días, mi nombre es Pedro Reyes, coordinador de turismo Montería. En las próximas horas será judicializado el principal sospechoso del crimen de Pedro Julio Reyes Arzuaga, de 42 años, es funcionario de la Alcaldía de Montería, que arribó a Valledupar a participar en la media maratón. Lastimosamente, su vida se esfumó luego que un delincuente le disparara mientras le hurtaba una cadena de oro cuando se encontraba en un establecimiento comercial ubicado al frente de la emblemática Plaza Alfonso López. El presunto homicida, conocido como Mono Charlie, fue capturado con un arma de fuego, inicialmente ser imputado por el delito de porte ilegal de armas de fuego, mientras las autoridades realizan la recopilación de elementos materiales probatorios para vincularlo al asesinato. Yo le digo a usted, señora periodista, que mi hijo es inocente porque mi hijo estaba departiendo con unos amigos. Yo tengo un video y cuando usted quiera yo se lo entrego, donde la policía llega donde mi hijo está sentado departiendo con unos amigos, lo engañan, le dicen, vamos allí, que vamos a hacerte unas preguntas, en ningún momento le hablan del homicidio. En ningún momento le hablan del homicidio, la policía se lo lleva de una casa donde él está sentado, eso fue antes, eso fue antielo, eso fue antielo, no, eso fue hace como, eso fue el mismo día del homicidio. El sábado. Eso fue el sábado, el mismo día del homicidio los policías llegan a un billar, entran al billar, mi hijo está sentado enfrente, de ahí se llevan a mi hijo, como, ahí como, no sé cuánto puede haber pasado el muerto, pero no hacía mucho. Yo le voy a preguntar una cosa a usted, señora periodista, si mi hijo hubiera matado al señor, mi hijo hubiera estado sentado ahí bebiendo con sus amigos, con la ropa que tiene desde temprano, porque hay cámaras donde muestran dónde está mi hijo, hay un video donde está mi hijo, se lo llevan para el CAI de los Algarrobillos. Cuando yo llego al CAI de los Algarrobillos, pregunto, ¿por qué tienen mi hijo aquí? Nadie decía nada. Se acerca un señor, me muestra un video y me dice, este no es su hijo, yo le digo, no, ese no es mi hijo, me dice, este es su hijo. Un policía que está enfrente dice, su hijo está vinculado al homicidio del señor. Otra vez le digo, ¿cómo usted va a decir eso, señor? Y entonces es su papá, se soleva, el papá de mi hijo. ¿Cómo usted va a decir que mi hijo, usted no puede traerme mi hijo de Cristo porque lo va a esposar? Usted no me ha cogido mi hijo en fragancia, ¿a usted qué le pasa? ¿Qué es lo que pasa con mi hijo, señora periodista? Que sí, tiene antecedentes, sí ha tenido una vida mala, sí hizo, deshizo en un tiempo, señora periodista, pero mi hijo está ahora trabajando. Que sí, que ha bebido, que ha tenido unas peleas, que ha hecho, que ha hecho. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que todo lo que pasa, se lo quieren echar al mono Charlie. Todo lo que pasa, sí, cría fama y acuéstate a dormir, como yo se lo he dicho, porque yo no le voy a usted a negar eso. Pero entonces, ese día lo capturaron, se lo llevaron para el CAI de los Algarrovillos, de allá lo trajeron para acá, para Uri, echándole el homicidio. Yo tengo videos para probárselo, echándole el homicidio del señor. ¿Qué pasó ese día? De aquí lo soltaron, de aquí volvieron y se lo llevaron para el CAI de los Algarrovillos. En el CAI de los Algarrovillos, lo tuvieron como hasta las diez y pico de la noche, no lo querían soltar. Entonces decían que no, el código no sé qué, el código no sé cuándo, el código vaya, el código va acá. Allá lo tuvieron hasta las diez, lo pusieron a firmar ya un poco de papeles. Los policías lo pusieron a firmar un libro. Desde que salió de aquí allá demoró otro poco de hora, ya demoramos nosotros ese poco de hora con él. Lo soltaron. Lo soltaron ese día, mi hijo al otro día se fue a beber, porque el que no la debe no la teme. Si mi hijo hubiese cometido ese homicidio, se va de aquí del Valle a Penalocatura. ¿A qué hizo mi hijo? Se puso a beber, se fue con su mujer, con sus amigas, con todo lo que estaba bebiendo en una fiesta donde había. ¿Qué hicieron los policías, los GOE? Llegaron allá como diez policías, inmediatamente llegaron, se tiraron de la moto a agarrar a mi hijo. Lo golpearon, lo tiraron contra el piso, le dieron, le pegaron a una menor de edad, le pegaron a la hermana de mi hijo, le pegaron a la mujer de mi hijo, llegaron pegándole a todo el mundo, a mi hija me le echaron gas pimienta en la cara. Allá está mi hija mal con ese gas pimienta en la cara. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Da un positivo con mi hijo y el asesino anda suelto. Eso es lo que ellos quieren. El del video tiene pelo largo, mi hijo nunca tiene el pelo largo, mi hijo no tiene pelo largo, mi hijo tiene pelo corto. En el momento, en la segunda vez que volvieron a capturar a su hijo, él estaba armado, ¿por qué lo capturan por porte ilegal de armas de fuego? ¿Sabe qué pienso yo? Lastimosamente, yo soy la mamá del perro, ¿sabe qué pienso yo? Como tienen ese afán de capturarlo, para mí le pusieron esa arma. Para mí, porque qué casualidad, mi hijo el arma, y ese otro muchacho que está ahí en la fiesta, que es un muchacho sano, un muchacho que es trabajador, un muchacho que trabaja en un taller, Fernando es un muchacho que trabaja, no es un muchacho que delinque, trabaja. Qué casualidad, mi hijo con el porte, y el muchacho con las balas en el bolsillo, señora periodista. ¿Cuál es el afán de ellos? Capturar al que no mató el hombre. ¿Por qué no capturan al que no mató el hombre? Entonces vienen y el señor que dio la información en Radio Gata, porque no sé cómo se llama, el policía. Entonces, ¿qué va a buscar él? Que la familia del señor ese venga y nos mate a nosotros. Ah, porque supuestamente mi hijo fue el que le mató a su familiar. ¿Un familiar muerto duele? Yo no le voy a decir que mi hijo es una santa paloma, pero estoy segura de que no mató al señor, porque sé dónde estaba sentado en ese momento. Y hay videos, y tengo videos cuando el policía me insulta y me dice que sí, que mi hijo fue el que lo mató. Entonces, estás muy alterado, estás muy alterado. Respétame que estás muy alterado. Le estás echando la culpa de un muerto a mi hijo y te estoy preguntando. ¿Quién ha dicho que lo mató? Tú, tú me dijiste, tú me acabas de decir. Bueno, estoy va y denunciame, pues. Tú me acabas de decir. Va y denunciame. Tú me acabas de decir. Va y denunciame. Y estás muy solevado. Estoy hablando contigo porque tú estás editando el papá del mono. Le estás diciendo al señor agente que me está preguntando que no le diga nada. Vaya, vaya, denunciame. Ah, ¿qué te pasa? Respeta. Tú tienes que respetar. Tú tienes que respetar. Tú tienes que respetar. Tú tienes que respetar. Tú tienes que respetar porque los demás policías hacen mal, mal. Lo único en Chollava quieres tú. ¿De qué te las tiras tú? El Chollava es mario tuyo. ¿De qué te las tiras tú? Él no es mario mío. Él no es mario mío. No es mario mío. ¿De qué te las tiras tú de la bondad? Además, la verga es que son los policías. Ah, ¿tú qué te crees malo? ¿Qué es la verga? Venga para usted. Venga para usted. Ah, respeta. Venga para usted. Usted es la que tiene que respetar. Atrevio. 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 Yo estoy en un espacio público. Atrevio. 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 Los otros policías están decentes y tú estás hecho el atrevio. Atrevio. Gracias, señora. Delincuentes armados le arrebataron la vida a un deportista monteriano en el centro histórico de Valledumar cuando intentaban atracarlo. Al parecer la víctima opuso resistencia a la acción delictiva. Se trata de Pedro Reyes Arzuaga, de 42 años, quien además es deportista. Fue asesor de turismo de la alcaldía de Montería durante 2021. Los hechos se registraron momentos en que la víctima proveniente de Montería llegó a una tienda de la plaza Alfonso López cuando intentaron despojarlo de sus pertenencias de valor y de inmediato dispararon causándole la muerte. Reyes Arzuaga había llegado hace pocas horas a Valledupar para participar en la media maratón Valledupar que se llevó a cabo el fin de semana en la capital del Cesar.